Ritmo y sabor al estilo de José Alfredo y sus teclados Después de tanto tiempo, me perdí pensando en ti Es que tuve un bello sueño, que era sola para mí Me propuse recordarte, te gusta ir a bailar Pero al ritmo de esta cumbia, se alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz y estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz y estás enamorada Con ritmo y sabor ¡Cumbia! Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz y estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz y estás enamorada ¡Cumbia! ¡Rico se acabó!